Carlos y al regio, al barrio de Tierras Negras, se encuentran ellos justamente ahí en el atrio del templo. Así es que Nico, a ver, dime, dime. Me parece excelente, déjame te digo mi querísimo Marco que estamos justamente en el atrio de... En el atrio del templo del barrio de Tierras Negras, aquí estamos viviendo toda la fiesta, toda la pachanga, con toda la gente del barrio. Si nos está viendo y usted está aquí en el barrio de Tierras Negras, vengase para acá, que aquí está el chino, aquí está el Pepe, aquí está Blanquita, aquí está Don Julio, aquí está Nayeli. Aquí está toda la banda, están los muchachos, mira, ahí está el niño que ya tiene un montón de novia. Y que por supuesto nos van a meter una multa a la Secretaría de Gobernación gracias a él, pero bueno. Aquí lo importante, como mencionábamos, mi queridísimo Marco, amigos de Expresa Tu Voz, es que vamos a estar llevando a cabo lo que va a ser los ensayos para qué, mi queridísimo chino. Las tres caídas. Las tres caídas, ¿cuándo se tiene pensado que se va a exponer esto de las tres caídas? Empezamos el domingo de Ramos, jueves de Santo, viernes de Santo, sábado de Grolia. Todos esos días se van a presentar. Sí. Ok, y a ver, danos un contexto, ¿quién nos puede dar un contexto de qué es? Porque obviamente todo el atrio de aquí, del Templo de Tierras Negras, está adecuado para que se lleve a cabo. ¿Cuántas personas más o menos andan recibiendo? Mira, ya tengo un carnal que anda con todo. ¿Cuánto más o menos? A ver, vente para acá, carnal. Saluda a toda la banda, vente para acá. Vente para acá, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús. Jesús, ¿y eres el que va a ser la de Jesús? No. Ah, digo, ya el nombre lo tienes, ¿no? Sí, pero no. A ver, ¿tú también estás ensayando aquí? Exactamente. ¿De cuál es tu personaje? Soy Flavio. ¿Flavio César, el que canto o cuál? Flavio. Soy el ayudante. ¿De Santa? De, no, de Pilatos. Ah, de Pilatos. Sí, exacto. A mí era el que decía, yo me lavo las manos. Te voy a acusar, ¿eh? ¿Por qué? Con Víctor, que me estás amenazando. Ah, oílo, oílo, oílo. Hazme el favor. Ahora resulta. Pero, ¿por qué? Ahora sí, ya no he entendido lo de la menos. Pero, bueno, a ver, platícame, Flavio César. Entonces, ¿cuándo se van a presentar? ¿Cómo va a estar el asunto? Miren, el domingo de Ramos cae lo que es 2 de abril, que es cuando sale lo que es domingo de Ramos, como te lo estoy platicando. Salimos a lo que es a la procesión para llegar aquí. Durante, se podría decir así, en las calles, para llegar aquí y dar comienzo a la representación. De ahí quedamos ya hasta el jueves, que si no me recuerdo, que hay 6, que es cuando hacemos la última cena. El 7, que es viernes, se hace la representación de Cristo, que salimos en las calles para que la gente vea y se motive a seguir esto. en la vida. Sí, ya me di cuenta. Tengo miedo, Chucky. Y como te comento, salimos lo que es a la representación para llegar aquí, en punto de casi medio día. Ok, perfecto. Para lo que es la crucifixión, de ahí se baja Cristo, se sepulta, y de ahí es hasta el sábado, el sábado de gloria. Tenemos lo que primero es la misa, después de misa, seguimos con nuestra representación, se termina, y damos las gracias por acompañarnos a todos. Están todos cordialmente invitados. Ok, entonces para entender, lo primero que tengo que hacer es en el domingo de Ramos. ¿Cuándo? ¿2 de abril? ¿Y a qué hora empezamos? Empezaríamos como eso de las después de misa, a las 10. A las 10 empezamos. ¿Y desde las 10 hasta que el cuerpo aguante? Sí. Ah, mira, me gusta la idea. Entonces, para que la gente se vaya viniendo. Y luego viene la representación, que es obviamente desde el jueves, y en este caso de los jueves, a partir de más o menos, ¿a qué hora más la gente podría venir a ver el chelche? Pues aquí nosotros empezamos a las 8 de la noche, ya vestidos. ¿Pero más o menos a qué hora empezamos las lodos? Como a las 7. Como a las 7 de la noche, ok. Ahí está, ahí está. ¿Cómo ves? Oh, sí, sí, sí. ¿Y luego? Sí, ¿no? ¿Y yo sí? Sí, sí. ¿Cuál vez sí? Y entonces, luego es el jueves, y luego, ¿qué día más? ¡Hora! ¡Hora, chino! ¡En exclusiva! Uno de los chinos se acaba destruyendo aquí, lo de la presencia del silencio. A ver, y entonces, ya te interrumpieron, chino. A ver, ¿y el viernes a qué hora empiezas? El viernes salimos de aquí, como a las 10, ¿verdad? ¿Sí? Empezamos a las 10 de la noche. Sí. El de corrido. Y aquí nos quedan temprano. Sí. ¿Y luego qué más? Y aquí nos vamos allá, donde está el salón, nos vestimos. ¿Se pone chido? Sí. Muy chido. Pero se llena, Carlos. Segurísimo. Sí. Se llena todo. Me explicaban ahorita que todo el planar se llena. Se llena, se llena de gente. Se llena todo esto de gente. Puestos de comida, sí, claro. ¿Y comida también? Nos dan... No, pero para los que venimos a ver también, ¿no? Sí. ¿Qué nos dan de comer? Sí. Con el mole, pozole, papá. Uy, mole, pozole, pambazo. Sí, me va a encantar a Marco eso. Porque la variedad es de que acá fuera la ventaja es de que se ponen varios puestos. Gorditas, que hamburguesas, que hot dog, que lechugas. ¿Tienen para comprar aquí? Para comprar. Eso es lo importante de ver. ¿Para qué los tienen? ¿Para qué? Para comprar. ¿Escuchaste, Marco? Para que no andes de gandalla. ¿Eso hace enojar a Marco? ¿Luego se enoja a quien Marco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejan a gandalla? No, tú también. No, yo no. Yo sí pago. No, yo sí pago. Ándele. Te enojas, ¿verdad? Ándele. Ah, caray. ¿Cómo está? Ah, caray. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? O sea, yo me quedé con que el chino decía que los heridas, pero de eso ya, caro. Blanca, Blanca, ven para acá. ¡Blanca! ¡Blanca! A ver, plámonos. A ver, Blanca. Platícanos primero, ¿cuántos años tienes, Blanca? Tengo yo catorce. Y empezaste a entrar a esto de hacer lo de las tres caídas, la cocción y todo, ¿desde qué? Apenas este es mi primer año. ¡Ah, este primer año! Los dotes actrices y actorales, ya sabes, de aquí se va. Se va, listo. Tiene tres capítulos firmados de La Rosa de Guadalupe, ya saben, todo el asunto. A ver, pero platícanos un poquito acerca de cuál es tu representación, cuál es tu papel. Soy Verónica. ¿Castro? Sí. Entonces, ¿cuál Verónica? ¿Tú sei? Serafía. Soy Serafía. ¿Serafía? La que le limpia el rostro a Jesús. ¡Ah! A ver, vamos a hacer una representación. ¿Dónde trae un trapito? A ver. ¡Órale! A ver, vamos, vamos. ¡No se oscuro! O sí, hay que decirlo, con todo respeto, ¿eh? Obviamente, tratando de hacer las tradiciones, no vayan a pensar. Estos prosaicos o esos, y vamos a hacer una representación de que le van a limpiar la cara al Reggio. Justamente. ¡Órale! ¡Por favor! A ver, ¿quién dice que a Reggio le toca cargar? ¡Reggio! 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 Pero no le vayan a dar tan fuerte, ¿eh? Suavecito. No, no, fuerte, por favor. Suavecito. Con todo. Eso, mira. Si el morrito puede, que tú no puedas, ¿eh? Échale. Vamos a ver una representación, con todo el respeto que se debe de hacer, de cómo es que lo vamos a vivir. Pero, leve, no le vayan a dar. No piensen que es piñata. Tiene cuerpo, pero no, pero no me lo voy a dar en el espíritu de piñata. Porque si no, mira, ahí está. Eso, eso. Para que sea una representación y que obviamente se vea. ¡Ah, órale! Suavecito, 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 que el muchacho me lo cobran caro. Tienes que darle toda la vuelta. Le tienes que dar toda la vuelta. Ya, ahorita, mira, yo recibo por ti, yo recibo por ti los, los, los chicotazos. Leve, leve, porque si no me lo van a cobrar nuevo, ¿eh? Leve, leve. Ahí está, para que más o menos se den una idea. Me siento como en mi casa, ¿cómo? Me siento como en mi casa, amigo. Y de plano, cuando te trae con la ropa social. Así, negro. Oye, platícanos dando sus experiencias. ¿Por qué no? Carga con tu cruz, dice el dicho, ¿no? Oye, Carlos. Porque siempre me toca a mí. Carlos. Es que solo virtuos es hacer nuevo, vea. Si Nico estuviera aquí, te tocaría a ti. ¿Qué es Nico? ¡Hora, no, espérate! En mi caso me hace. Leve, porque me lo rompen. No voy a hacer la demás. Oye, Carlos. Acá sí llegamos. Ya, aquí. Carlos. Ya, 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 muchachos, ya. Pobrecito, me lo agarraron de piñata. Oye, no manches. No, ahora me toca a mí. A ver, ahora me toca a mí. Por favor, dile. O sea, a mí me están dando, a mí me están dando si me están lo pidiendo. Oye, Carlos, por favor, diles a los niños que les den unos por mí a Reggio. Pero mira este. Que le den uno por, que le den. No, ya pobrecito, ya me lo trajeron de piñata. ¿Quién dice que le den uno por ti? ¿Qué pasó, Marco? ¿Qué pasó, Marco? No. ¿Los van a mojar, los van a mojar? ¿Los van a mojar? O sea, todavía estos van a mojar. Sí, mojados, mojados. No, espérate, no. Esto es da más una idea, da más una idea. Digo, una cosa es el ensayo. No, 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 de una vez. Estos van mojados con pintura roja. Ya basta, ya basta, Marco. Ya basta, para que haga la representación. Oye, Carlos. Espérate ya, hombre, tú. Este sí trae ganas, este sí trae ganas, neta, de darlos. A ver, ahora sí vamos a dar a este vato, ahora. Yo les decía que no le vamos a dar. Oye, sí nos están dando ahora sí los mechudazos y todo como debe ser. Pero bueno, aquí para que te des una idea, vamos a estar haciendo los diferentes enlaces, mi queridísimo Marco, sobre lo que va a ser el atrio de Tierras Negras. Ahí va, Lalo se va a caer. Cuidado, Lalo. Cuidado, Lalo. Ahí está el cordón. Ok, muchachos. Bueno. Vámonos contigo, mi queridísimo Marco, para seguir con más de los enlaces. Estamos justamente aquí en el barrio de Tierras Negras. Pediste cuenta, hicimos el primer enlace. Sí, no, ya sé que se está la otra tienda de la risa que nos dieron ahora sí con todo el mechudo. Con todo el mechudo, no, hombre. Con varios mechudos. Sí, no, no, tú sí te llevaste el Viacrucis, ¿verdad? Tú sí me entiendes, tú sí me entiendes. Tú sí te llevaste el Viacrucis. ¿Cómo ves? La primera mujer que me entiende. Exactamente. Mira. Es como tu María Magdalena en este momento. La verdad es que mi respeto es para la gente que interpreta el personaje de Jesucristo. Mi respeto es porque está pesada, en este caso es Mauricio. Mi respeto es para Mauricio, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Está pesada la cruz. Aparte que está pesada la cruz, no es nada cómoda, obviamente. El golpe que te dan, todavía me están diciendo que va mojado. Entonces, ahorita, con griotazos. Aparte, tienen los carrizos, que dicen que le van pegando con los carrizos así pelones, pero en serio. No, 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 espérate, no, no, no. Estos ya los vi bien. ¡Mamá! Anda, me en hooligans, ¿eh? Lo que tengo que hacer para comer. Claro. No, ¿nos viste en la tele? ¿En serio? ¿Eh? ¿De dónde nos viste? ¿En después a tu voz? Exactamente, pues estamos en vivo. Yo soy... Exacto. Y estarían con Marco. Exacto. Marco, ahorita está ahí en la casa. ¿Qué pasó? Este, mira, estos son los carrizos para que te deshacen una idea de más o menos. Entonces, recordad a la gente, a partir de abril, el 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril empezamos con el Domingo de Ramos, aquí justo desde el atrio del Templo de Tierras Negras. De ahí nos vamos el jueves, viernes, santo, sábado, de gloria, el domingo de resurrección. O sea, todo lo que ustedes saben que... Déjame te doy con esto, amigo. ¿Estás bien, mal? Ok, muchachos. Muchas gracias. Espero que... Al contrario, amigo, gracias a ti. En la siguiente espero que ya estén en las gorditas. Estamos esperando eso después de la santa frega que le metieron ahí a Regio. Vamos a ver si su premio va a ser que se eche unas gorditas en estos momentos. Por favor, por favor, las gorditas. Perfecto. Pues a toda la gente del barrio de Tierras Negras los invitamos para que acudan. Por ahí andan mis compañeros Regio y Carlos. Pues ahí andan totalmente en vivo, completamente en vivo, platicando y echando relajo con la gente. Y bueno, para que bailen el baile del camión. Esperemos que se junte mucha gente en esta hora, Carlos, Regio, y que puedan bailar más el baile del camión. Y esperemos que en el próximo enlace que tengamos con ustedes dos sea en las gorditas siquiera para que me las antojen. Ahorita vas a ver, vas a ver, vas a ver, en cuanto regresemos a las gorditas, que el siguiente enlace quiere que lo hagamos a las gorditas. Ah, claro. No, no lo tienes que pedir, nosotros lo vamos a hacer, obviamente. Pero paga, ¿eh? La producción se va a encargar de pagarlo. No, Lalo, ay no, si no somos tú, dice que pague. No, no, aquí pagamos, papá, aquí pagamos. Ahorita nosotros sí pagamos, ¿eh? Órale pues, muchachos, gracias. Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches otra vez. ¿Se escuchó algo, pero no? ¿Quién sabe? ¿Tú crees? No, 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 entra de duro, papá. ¡No, hombre! ¡Ah, caray! Sí, ya, caray. Muchachos, ya estamos al aire. Mi querido Marco, pues aquí estamos trabajando. Déjame. Ay, caray. Ay, perdón. Los mandamos a trabajar, no a comer. Mi querido Marco, pues estamos trabajando, caray. Hay que hacerle de todo. Ni siquiera agüita, refrescote ahí, golazo. No, ¿cuál, cuál? Para nada. La producción de Ya Chán se dijo, va, son mis cuates. Así es. Yo pago. Oigan, a ver, platíquenme. Yo pago, pero mira nada más. Estamos echando una gordita aquí. ¿Cuáles son las mejores gorditas de Celaya? ¿Las de Tierras Negras? ¿Las del barrio de Tierras Negras? Las de Tierras Negras. Obvio. Así es, mira, no puedo ni hablar porque tengo la saliva hecha. O sea, ¿comprobado? Comprobado, amigo, comprobado. Y aquí lo estamos. Mira, ahí trae nosotros. Mira la de la casa para acá. A ver, primero que nada, vengase para acá con mi señora. A ver, acá está la cámara. Denos su nombre primero. Carmen Olivares. Doña Carmen, ¿cuántos años tienes que hacer en Tierras Negras? Pues ya como unos 60 años. 60 años. ¿Y vendiendo gordita? También casi. A ver, enséñeme esas manos que todo lo hacen. Miren nomás, qué barbaridad. Está toda quemada, obviamente. Oiga, pero platíquenos, ¿cuál es su gran satisfacción y por qué se orilló? Dijo, me voy a vender gordita. ¿De quién lo aprendió? Es que de mi suegra. Ella empezó primero. ¿Este sí quería su suegra? Sí. Este. Ya no lo hacía. Ya no lo hacía. Hasta le pensó, ¿eh? Llevábamos bien. Y de ella aprendí. Y ya le seguí. ¿Y le aprendió por la buena o por la mala? Por la buena. Sí. Porque me gustó. Ah, bueno. Y de pronto digo de ahí, soy buena. Y entonces, platíquenos, así, acá entre nos, ¿qué es lo que mejor le sale a ustedes? Pues, este, cocinas gorditas. Porque, pues ya ve que se vende de todo, pero yo, este, más las gorditas. Oiga, y platíquenos, ¿qué además de gorditas tiene para ofrecerle a la gente? Pues, hay enchiladas, hay pambazos, hay tacos, pozole, atole. Los viernes hay tamales. Ah, los viernes de tamalitos, papá. Qué bueno que no está aquí Marco, señora. No, no, hombre, no dejaría nada. Y le dejaría corriendo todo, ¿eh? Ah, no. Ah, nunca ha venido Marco. Bendito Dios, bendito Dios. Eso no es verdad, ¿eh? Reclámele, reclámele. Que venga los viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo. Reclámele, dígale, ¿por qué no has venido, Marco? ¿Por qué no has venido, Marco? Pero paga, hay que pagar. Todos vienen a cenar y tú no vienes. Ya te lo mandaron decir, amigo, ¿eh? Que entregas dinero. Ah, sí, pero que vengas y que pagues, ¿eh? También esa es la parte importante, ¿eh? Oigan, muchachos, ¿de qué se están comiendo sus gorditas? Bueno, nos las preparó ahorita Carmelita, nos las preparó de migajas. Acá se echó. Acá se echó. Y Lalo, mira, el que ahí, el que tú no te das cuenta, hasta Lalo le salió, mira, cómo no, hasta las de que suave, ahorita. Al de quesito, papá. Hombre, a mí no está Lalo, que el pobrecito traía, ya el muchacho traía mucha hambre, ya se le veía su carita así, ya sabes, de niño UNICEF, y ya le dijimos, bueno, está bien, vamos a darle también a ese muchacho. Sí se ve medio desnutrido. Sí. Oigan, se ve que le falta que comer. Oigan, muchachos. No sé que le falta lo de cajón. La señora tiene que bailar el baile del camión, si no, no vale. Ah, a ver, pon la música, pon la música, mi querésimo. Dice que tú tienes que bailar el baile del camión. Cántala, cántasela, cántasela. A ver, sí, no sé bailar. A ver, muchachos, ven, a ver, vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vente, carmelita, no, también no te me hagas carmelita, ya estás aquí. Sí, carmelita, vengase para acá y vengase, muchachos. A ver, vengase, échale, 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 que se vea la producción, venga. ¿Y luego? A ver, ahí va, ahí va. Mano arriba, eso, carmelita, mano arriba, échale, la mano de la doradita. Vuelta, 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 eh, eh, eh. ¿Ves? Aquí sí lo hace. Muchas gracias, chicas, venga nomás. Aquí sí se nota que realmente hay, hay y talento. Mira, carmelita como que muy disimuladamente da riesgo, ya me voy, es demasiado ridículo. No, es de fuerza, carmelita, platíquenos. Pero de plano ustedes ni siquiera se pararon a bailar, eh. No, pues es que no puedes explicar. Ahí está, ahí está, ahí está, se trata, carmelita, muchas gracias. Mira nomás para que te des una idea. De aquí cómo están haciendo unas gorditas de picadillo, de barbacoa. Ay, que mi Lalo está haciendo favor de ponerle la producción. Mándenme un palazo. Mira nomás para que te des una idea. Ya no hay, ya no hay. Te vamos a mandar un guamazo, que es otra cosa por gorrero, que es más que un pambazo. Oigan, y déjenme decirles que yo ya fui una vez a ese negocio de gorditas, eh. Ah, por cierto, no, guamazo los que se llevó regia ahorita, eh. Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Él sí vivió el Viacruz. Oye, ¿le dejaron marcada la espalda? Sí, amigo. No, pero mira, deja tú eso. La verdad es que me trataban mejor que como me tratan en mi casa. Allá, 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 allá sí va en serio, eh. Allá. Allá sí va en serio. Pero... ¿Y el Mechudo sí está mojado? Sí, allá, no, hasta el sartén, eh. Con todo el sartén. Pero mi respeto, ahorita lo veníamos comentando, mi respeto, es porque está pesada la cruz, es muy incómoda la cruz, y el estar ensayando todos los días para que se llegue ese día, este, de las tres caídas, pues mi querido Mauricio, que es el que se avienta el trabajo. Que nos lo encontramos ahorita. Ahorita nos lo encontramos, y es el que se avienta el trabajo, la verdad es que mi respeto es para él, y le mandamos un fuerte saludo. Oye, y aparte está flaquito y carga un... Está flaquito así como yo, y puede con el... ¡Ey! Pero aparte le pegan con los carrizos, de verdad. Sí, eh, con los carrizos. Con los mechudos estos mojados. Mojados con pintura roja, o bueno, con líquido rojo para que se me eje justamente la cuestión de la sangre, pero se lleva a cabo una situación. Recuerden que estamos en uno de los lugares más emblemáticos en todo nuestro celaya, los barrios que son lo que definen nuestra ciudad, y en este caso estamos hablando del barrio de Tierras Negras, que obviamente, pues ya mira, mi queridísimo Regio, sí le ha podido... Él es el que más lleva avanzado en su gordita, ¿eh? Porque ya lleva un buen ratote queriéndosela degustar. ¿Quién es que? A ver, vente para acá, Carmelita, ¿cómo? Yo no bailo bien como él que estaba bailando. ¡Ah! Ah, Lalo es el que baila también, ¿ya ves? No, como Marco. Ah, Marco, como Marco. No, es que Marco ya sabe que es trombochillador. Sí. ¿Estaba viendo que estaba bailando? A ver, a ver. ¿Tiene interés? Sí. Para otras cosas no, pero para eso sí. Y también para los chistes. Bueno, sí, 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 también eso sí. Y para comer. Oigan. Y para comer, ¿no? Es un talento natural, ¿eh? Ya nos están diciendo por acá en los mensajes de la gente que me siguen teniendo envidia porque a ustedes no los están atendiendo como a mí en el barrio de San Miguel. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, lo que tú no sabes es que no te preocupes. Nosotros, esta es la primera parada. Así como existen las... ¿Va para largo de aquí? Así como existen las tres caídas, nosotros hablamos de los tres lugares. Oigan, pero apúrenle porque... Falta la pacharela. Se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar en otro lado. A ver, muchachos, camínenle, camínenle. Te lo mandamos la grabación. Caminando y comiendo. Le mandamos la grabación y la ponen en el noticiero con el profesor Víctor. Caminando y comiendo. Nada, no te preocupes. Mientras barriga llena, corazón contento. ¡Hombre! Tengo que compensar tantos latigas que le dieron acá. Que les presten los platos y salganse a caminar allá en la calle, hombre. Invítenle una gordita a la gente. Tengo que compensar tantos latigas que le dieron al regio, hombre. ¿Estás viendo cómo me lo dejaron al pobre? Parecía piñata, hombre. Camínenle, camínenle, dicen, muchachos. Nada, nada. Muy bien, muchachos. Bueno, mi querido Marquito. Bueno. Cuéntanos. Vámonos, vamos a dejar los que se coman sus gorditas y vámonos una pausa porque regresamos. Después de la pausa vamos a regresar con Regio y con Carlos nuevamente. A ver en dónde nos los encontramos, desde dónde van a estar. Porque el barrio de Tierras Negras es muy grande, muchachos. Muchachos, buenas noches otra vez. No te escuchamos. Ahora sí ya te escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi queridísimo. Oigan. Marco, ya estamos aquí en vivo. Sí, siguen allá aplastadotes. Oye, amigos, que se nos cruzaron unas gorditas. Luego, mira, ya ya quiso un pambazo. No, no es posible. Te estás haciendo competencias. Y luego, mira, llegaron unas enchiladas. Este, híjole, pues, ¿qué te digo, eh? La neta. Entonces, ya nos hace falta más bien un, ¿cómo se dice? Un antiácido. Sí, no, mira. Me creo que, Marco, no nos hemos podido levantar porque, bien dice Carlos, apenas nos queremos levantar y llegan las enchiladas, llegan los pambazos. De veras que no puedo hablar, no puedo hablar, amigo. Ya lo recuperó el olor y el color porque ya se echó su, va por su segunda gordita. Oigan, muchachos, ¿hay más gente ahí consumiendo? Sí, hay más gente aquí consumiendo y todo, ¿eh? A ver, pasen con ellos, entrevístenlos a ver qué opinan acerca del servicio. Vamos a ver, vamos a ver si se puede, a ver. A ver si se puede que nos podamos entrevistar e interrumpirlos en su comédita. ¿Se puede? ¿Se puede interrumpirlos? Primero que nada, provechito. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo se llama, caballero? Ese es Ever Díaz. Ever Díaz. Y acá tengo también a alguien que está comiendo. ¿Qué nos va a decir, ¿no? ¿Qué chifla? ¿Y en este momento se llama? Yadid. Está perfecto. Platíquenos. ¿Vienen seguido aquí a cenar? Sí, venimos seguido. ¿Cuánto vienen, así que digas? Cada 15, cada 20 días. Eso es todo. Oigan, ¿y qué es lo que más normalmente les gusta? El pozole para mí es lo mejorcito que hay. Me atrevo a preguntar, ¿eres oriundo de aquí? No, somos colombianos. Somos colombianos. Ah, mira, con mayor razón de decirlo. Entonces, ustedes ya se volvieron adoradores de la comida mexicana. Sí, está muy buena. ¿Dónde son ustedes allá en Colombia? Yo soy de Ibagueto, Lima, y él es de Bucaramanga. Ah, ibagreño, ¿cómo se dice? Sí, ibagreño. Perfecto, pues provechito y muchísimas gracias, chicos. Buenas noches. ¿Puedo saludarlos aquí? ¿Cómo están? Primero que nada, por las damas, si me hace favor. ¿Con quién tengo el gusto? Arlet. ¿Arlet y acá? Israel. Israel. ¿Vienen en cita de amor a cenar? Sí. ¿No le querías invertir más? No, pues es lo bueno de aquí. Dicen, mujer que viene a la garnacha es mujer que nunca te dará una vida gacha, ¿cierto? Sí, eso sí. Oye, platícanos un poquito cuánto llevan juntos. Ya 10 años. ¿10 años? ¿10 años aguantando Arlet o qué? Sí. Eres un campeón, carnal, eres un campeón. Me agarró polluelo. Te agarró polluelo. Ay, a ver, a ver, platícanos, ¿le igual a las patas o no? Sí. Ale, ya. Así que como que, híjole, tú digas, híjole, está cañón, ¿eh? Oye, platícanos, ¿vienes seguido aquí a cenar? Ya tenía mucho que no veníamos. ¿Por qué les gusta Tierras Negras? Por las gorditas, los antojitos que venden aquí. O sea, si tuvieras un compañero extranjero aquí como nuestros compañeros que vinieron, que ya son más de casa que nada, ¿qué les dirías? Vente a ti, te renegas a comerte, ¿qué? Unas gorditas. ¿De cuáles pides tú? ¿De migajas o de qué? De queso. ¿Las pides con o sin guiso? ¿Con qué, perdón? ¿Con guiso o sin guiso? No, sin guiso. ¿Quisito? Por nopal y salsita. Sí. Eso es todo. ¿Alguien aquí le quiere mandar saludos porque estamos en vivo aquí a través de Expresa TV? No, a tu suegra, barbero. ¿Tienes suegra? Ya está dormida. Ya está dormida, ¿eso crees tú? Mírala, ¿eso crees tú? Oye, mandale saludos a tu suegra. Un saludo a mi suegra. Dile, te quiero suegra. Te quiero suegra. ¡Eso, míralo! Ahora que lo diga sin llorar. Sí, no, no, y lo dice con gusto, ¿eh? Lo dice con gusto. Por acá. Mira nada más. Ah, ya se paró. Es un chiquilín. Chiquitín, un chiquitín. No quiero nada más. Un chiquitín. Acá, ¿cómo estamos? Primero que nada, buenas noches, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas, carnal? Francisco. Francisco, ¿te gusta venir aquí a Tierras Negra? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta comer en Tierras Negra? Las gorditas. También es fiel, la amante de las gorditas. Sí. Y del pozolón. Tradicional de tierras. ¿Te come la rodilla del becerro, así a todo lo que da? Sí, completa. Completita. Completita. Me gusta comerte completita. Sí, si no, no. Esto me gusta, mira, es valiente el muchacho, ¿eh? Es valiente. Acá mandéle saludos a alguien. Pues, ¿a quién? Era nacer a mi familia, pero no, no me ven. Ay, ya me voy, mira nomás, me vieron cara del chiquitín González, hombre. Pero bueno, para que más o menos se den una idea, aquí estamos justamente, déjame, vamos a salir tantito acá para la calle justamente de Jiménez, para que más o menos se den una idea. La gente que está circulando, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta, están circulando de diferentes lugares para que más o menos se den una idea de que vienen, literalmente lo decimos así, locales, extranjeros. Extranjeros, ahora sí aplica, ¿eh? Exacto. Hasta gente extranjera, aquí andan los amigos colombianos que se vinieron a cenar aquí al barrio de tierras negras y ya dijo que el pozol es su favorito. Voy a tener que regresar para probarlo. No, y sí, literalmente estaba así de, no, no manches, pero bueno. Bueno, ojo, esta es una parte importantísima, seguimos en los barrios, seguimos en las calles, esto es importantísimo, expresa tu voz ahora sí como, pues, ¿cómo decirlo? Como un propósito de año nuevo. Así es, el conocer los barrios, el llevarle hasta su hogar los barrios, que conozcan los barrios, su gente, que conozcan sus comidas. Y déjame decirte, me quiero, Carlos, que ahorita vamos a llegar, vamos a regresar nuevamente al templo aquí del barrio de tierras negras, donde vamos a seguir platicando con la gente, aunque se termine el programa y Marco siga siendo berrinche porque hoy no probó estas delicias, vamos a seguir platicando con la gente para que nos hagan llegar. Ah, mira el barrio, el baile. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya que estás aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, aquí te digo. Ya los conozco. ¿En serio? Están en el panteón. Ah, sí, es cierto, Pablo, de panteón. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué cuentas? Pues aquí, pasando por el bonito, aquí viviendo en el barrio más bonito. ¿Y la novia? Ah, ahí se las debo. ¿Ahí se las debo? Ahí. Ya, promocionate. Míles, míles, solteros, sin compromiso, muchachón, aquí, mi querido Pablo. Así está bien, hombre. ¿Ahí estás bien? Sí, ahí de plano. Sí. Mándale saludos a tu mamá. Saludos a mis hermanas que me están viendo. Eso es todo. Te las hubieras traído también, hombre. No, ahí se salieron, ahí andaban en el templo. Ahí vas de Gandaya, Regio, ¿qué pasó? No te va a tocar sillón. Como que tráeme a tus hermanas. ¿No te enseñaron nada los latigazos o qué? Ya, no quiero saber. Ah, sí lo vi como lo golpearon. Ah, ya ves. Se pasaron, se pasaron. Se subió a cruz, sí, se subió a cruz. ¿Vengan el día de la prisión y todo? Ahí los bañan de pintura bien bonito, ¿eh? Sí, está para que vengan entonces a partir del 2 de abril es cuando empieza el domingo de Ramos y luego toda la semana se han trabajado. Sí, muy bien. También para que vengan ahora que sean las fiestas el próximo año porque ya pasaron. ¿Cuáles son así que lo que más te gusta comer aquí? Los gorditas. Los famosos gorditos. ¿Eres team migajas o team queso? Team migajas. Eso, mira, bien hecho. Eso, team migajas, como debe de ser. Porque Lalo es team queso, por eso se le hace aguada la gordita. Ah, claro, claro. La gordita. ¿Y el Gandaya? De Gandaya, justamente. El gordito. Por eso, de Gandaya. Ah. Saludos, Gandaya. Saludos a Marco. A Marco Mancera. El Gandaya mayor. El licenciado Buñuelos. El licenciado Buñuelos. El licenciado Buñuelos, le mandamos un puerto. Saludos, saludos, compadre. Un saludo desde el barrio. ¿Qué te lo hubieran traído, hombre? No, no, alguien te... No, se echara toda la gorra. Oye, dile, dile, dile a ese par que te inviten unas gorditas. No, hombre. No, ahorita no, anda malito. ¿Qué dice, no? Que trae la cacahuala, dice. Anda malito, dijo. Anda malito, perdón. De la cacahuala, pero de estas maneras. ¿Saludos a quién? Saludos para la banda. Vente para acá, a ver, vamos para acá. Hola. Vente para acá. Eso. Hola, vente para acá, carnal. Ah. Que venga don Gelatino. Eso. A ver, vengase para acá. ¿Cómo está mi queridísimo? ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar don Gelatino. Oscar que... Tamayo. Oscar don Gelatino Tamayo. A ver, platícanos. ¿Cómo estamos, mi querido Oscar? Cuéntalo, todo bien. ¿Cómo están? ¿Sabrosa? Sí. ¿Por qué te estás comiendo tu propia mercantil? No, tan buenas. Es para que se venda, ¿no? Para que se coma. Mándenme dos gelatinas, por favor, con mucho rompope. ¿Qué si le mandas dos gelatinas al gelatino de allá de Mancera? Sí. ¿Te las lleves? Que vengas por ellas. Un pasito de puro rompope. Ahorita acabando el programa, me paso por ahí y me llevo mis gelatinas. Te vas a perder, mi querido Marco. Que ahorita acabando el programa, va a venir por acá Marco Mancera para venir por sus gelatinas. Sí, pues sí. Oye, ¿me quiero hacer un tarjeto? Yo se las compro. No, que... Ah, o sea, ¿de quién es el negocio entonces? Eh, señor Dayo. Ah, yo dije, pues entonces, ¿cómo? Yo pensé que tú las estabas... No, yo se las voy a comprar. Ah, que te las van a comprar, ¿eh? Acá, a ver, vengas, acá está ese propietario, vengase para acá. Bien calladito que estaba, vengas, vengas, vengas para acá. Ah, ¿cuántos años preparando gelatina? A ver, vas, va, regio. Carlos. ¿Cuántos años llevo preparando gelatina? No, pues ya tengo bastos años. Eh, un aproximado, unos 30, 40 años. No, ¿cuánto todavía? Como 23, ¿verdad? 23 años preparando gelatinitas. ¿Y de qué tiene? Por de todo, de leche, de jerez, limón, fresa. De fresa. ¿Esa que tenemos acá, es de jerez? Sí, es de jerez. Y esta es la que me va a invitar ahorita, mi querido Carlos. Le ve algo, que se le ve algo al Carlos. Oiga, ¿y usted qué piensa de Marco Mancera? ¿Es gorrión, gandalla, sí o no? ¿De verdad? Claro que sí, así lo hemos visto todos nosotros. Y aquí tenemos un compita, que es americanista. Mira nada más, Carlos. Ay, no, está bien güero, eh. Ah, no, aparte de todo, míralo. ¿Cómo estás, güero? ¿Cómo te llamas? De Antonio. ¿Ya pruebas a las gelatinas? No. ¿Cuál te vas a echar? Es de una, me gusta, vengo por una. Dile que si no le da pena irle a la América. Que si no te da pena irle a la América. No, soy sinóxito. Ándale, papá. Ándale, la del Cuauhtémoc. Ándale. Oye, pero me encanta porque lo mandaron a la tienda y ya lleva desde hace media hora que no he llegado. Sí, te mandaron a la tienda por la veladora. ¿Hace cuánto? Mamá, ahorita llego, mamá. Ahorita llego, jefa. Ahí lo tienes, mi querido Marco. Vamos allá del otro lado con mi querido Carlos, que está. Pero, venga, venga. Ahorita vengo, jefa. Oye, Carlos. Dime. Déjame pagadas dos gelatinas. ¿Que te dejo qué? Déjame pagadas dos gelatinas y ahorita paso por ellas. Dice que le deje pagadas dos gelatinas. ¿Para qué él pase por ellas? O sea, el gandalla todavía lo tengo que imitar, las gelatinas. A ver cómo venga por ellas. A ver cómo si es gandalla, Marco. ¿Qué pasa, amigo? La entrevista no vale si no bailan el baile del camión, muchachos. Así es que... Mira, mi güerito ya se llama. A ver, que te pide que baile el baile del camión. Que ya le habló su mamá. A ver, güero, vente. Vente con tu traje de semi-hombre, vente. Que ya le habló su mamá. Vente acá, vente acá de este lado. Vente, vente, vente por ahí. Para que baile se lo baile del camión. A ver, ¿dónde está el sonidero? Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, pablo, vente para acá. Vente, pablo, esponja. Ándale, échale medio metro. Si, no, es que también... Te pones al lado de nosotros. ¿Ve, güero? ¿Vande? ¿Ya ves? ¿En qué año vas, güero? En quinto. ¿Y te da la multiplicación? No. Oye, ¿ya neta hace cuánto te mandó tu jefa a la tinta? No, pues, para... Y eso fue a qué hora? Me encanta como es bien político Mano arriba, échale Órale, órale vas Soy Cayetano, órale, toco yo Mueve la gelatina también eso Gelatina, gelatina, gelatina Gelatina Mírales Oye, entonces de ser bien cómico ¿Pones la atención? Oye, tú eres hijo de ¿Te valga los cinco? ¿Eres hijo del Cobi Mancera? No No, de verdad, no tienes algo como que ver ¿No tienes un apellido Mancera? Aparte sí se parece ¿De verdad no tienes un hermano perdido que se llama Marco? No Dile, saludos carnal allá Saludos carnal Saludos al carnal Mancera Ahí está, tu gemelo Es como tu mini yo, mini Marco El mini Marco Pero bueno, pues ahí está ¿Nosotros qué hacemos contigo, amigo? ¿Nos despedimos? ¿Sí, verdad? Vamos contigo y ahorita nos despedimos Vamos a despedirnos Algo más que quieren agregar Alguien más que quieran visitar Sí, vamos a cerrar ¿Vamos a cerrar, verdad? Sí, vamos a cerrar Pues nada más invitarlo a la gente Que venga el próximo 2 de abril, amigo El próximo 2 de abril Que se deje venir ¿A dónde? Pues obviamente Pues obviamente el atrio aquí del templo de San Juan De Tierra Negras Que ya está nos equivocando ¿Qué? ¿Qué dice? Del barrio de Tierra Negras Sí, Tierra Negras No, yo decía que por ejemplo en el Zapote Ah, no, verdad, no No, verdad No, verdad No, pero bueno Lo seguimos invitando para que vengan aquí Obviamente al barrio de San Antonio Ah, no, 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 no ¿Verdad, verdad, no? ¿Cómo? Bombachina Bombachina Oye, usted me quiere explicar la bombachina Pero bueno Lo invitamos por supuesto al barrio de Tierra Negras En 12 de abril empieza el Domingo de Ramos Y luego todo lo que se viene Con la procesión del silencio Y las tres caídas Y todas las representaciones en el atrio De aquí, del templo de Tierra Negras Para que vengan, nos acompañen Y eso sí De aquí hasta esa fecha Vengase a echar sus gorditas Que son las clásicas La gelatina, mira La gelatina, la gelatina de mi jefe Sí, no Qué bien Canta, verdad Usted siempre al cien, verdad Qué hijo Y tú para la venta ¿Verdad que sí? Eso es todo Eso es todo Venga Regresamos allá con Marco Regresamos contigo Marco Este fue una de las más Que estuvimos llevando para ustedes Cuídense mucho Regresamos Regresamos